Aquí hay una pequeña explicación de cómo usar el módulo Amazon Marketplace para sincronizar sus ofertas en aproximadamente 20 minutos. El módulo está preconfigurado, sin embargo usted puede habilitar las funciones que necesite en esta pestaña. El contenido de la ayuda consciente, un texto de gran ayuda, muestra lo fácil que es obtener e introducir sus claves de acceso a Amazon. Usted también puede customizar sus exportaciones, redondeo, precios, reglas y filtros, entre otras características. El módulo trabaja con cualquier plataforma Amazon, Europa, Estados Unidos, Canadá, todos los países de Amazon. Los parámetros del módulo están explicados en los textos de ayuda, aquí en amarillo, pero también hay documentación en línea. Cada pestaña tiene una página de documentación sencilla, todo está explicado en una sola página. Para su conveniencia, las categorías ya están revisadas. El módulo agrega automáticamente trabajos programados, los Chrome Jobs. El módulo interactúa automáticamente con el módulo Chrome Jobs de PrestaShop. Hay disponible una pestaña opcional en la hoja Producto, para mejorar su flujo, pero también para customizar su oferta para Amazon. Precio, entrega, tiempo de espera y muchas otras funciones. Por ejemplo, aquí usted puede introducir 5 eslóganes publicitarios o características clave del producto para resaltar mejor su oferta. Aquí usted puede anular el precio del producto. Se proveen explicaciones claras y sencillas como ayudas de texto, aquí en amarillo. Ahora déjenos enviar las ofertas en Amazon. La interfaz es simple y clara. Un botón para verificar, otro para enviar y unos minutos después sus ofertas habrán sido posteadas en Amazon. El reporte nos informará que la operación ha tenido éxito. Importar órdenes también es muy simple. Un botón para mostrarlas, otro para importarlas. Aquí hay una orden importada por el módulo. Todo es importado correctamente. Nombre, dirección, productos, impuestos y envíos. Un recibo es enviado automáticamente al cliente. Y luego, el kopro automático. ¡R instructed 1 para dar este producto! ¡Gracias. ¡Gracias, rame,urn externos que hará el tenido. ¡Gracias! ¡Gracias, rame, agradar, legal! ¡Gracias, rame, etcé en veces! ¡Gracias, chiste, chiste, chiste! ¡Gracias, chiste, chiste y carrat 就.